yo creo que el coaching es para todos o sea creo que hoy bueno es para todo el que quiere lograr más el que tiene metas el que tiene no quiere estar en su zona de confort quiere llegar a un nivel más porque parece es el coaching me costará trabajo pensar que hay alguien que no quiere lograr más pero bueno pues a lo mejor si hay alguien muy cómodo que no quiere esforzarse por hacer más pues tal vez para él no sea pero creo que es para todos